...estados de peligrosos y despiadados tiburones feroces. ¿Tiburones feroces? Abuelo, ¿acaso estás loco? Claro que sí, pero le demostraré a ese Jimmy Kafka quién es el mejor de una vez. Así es, y por fin lo sabrán los que vean su televisor, Phil. Ah, sí, mientras tú hablas voy a mejorar mi condición física como nunca.